... Telefonía móvil, tarjetas de crédito y también el pago de plusvalía. Serán al menos tres de los temas que queremos abordar hoy con la Asociación Navarra de Consumidores IH, con Susana Aritz. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Amaya. Bueno, y tenemos también, por supuesto, el teléfono a disposición de todos los telespectadores, el 948-1382-00. Nos pueden llamar si quieren consultar en directo cualquier tipo de cuestión como consumidores que somos todos, a Susana Aritz. Susana, en principio hablamos de telefonía móvil, ¿verdad? De algunas quejas en relación con este tema, ¿verdad? Sí, sobre todo el tema de robos. Está habiendo últimamente mucho robo. ¿Cuál es el motivo? Pues típico, típico navideño, mucho movimiento, más una de las que te preocupas más en las bolsas que llevas que en el móvil, estás en el transporte público, hablando, dejas el móvil al lado, hablas con la vecina de al lado, y vuela el móvil. El móvil que vale más, lógicamente. O bien también lo dejas a lo mejor en la guantera del coche, o lo dejas encima de la butaca del coche, no te acuerdas y te vas. Bueno, pues está habiendo mucho robo con relación a ello, y yo creo que es bueno que demos unos pequeños consejos. Si te encuentras con que te haya separado el móvil y dices, puede ser rubo, puede ser hurto, puede ser que lo haya perdido, cualquier cosa de ellas, lo que hay que hacer es, lógicamente, avisar a la entidad. ¿Qué quiere decir? A la empresa de telefonía, comunicando, dando todos tus datos para que te bloqueen el teléfono. ¿Qué es lo que hay que dar? Lógicamente, el número del teléfono, el e-mail, que es el número de identificación a nivel mundial, para que a partir de ahí nos bloqueen el teléfono. Ese e-mail habrá gente que diga, ¿y dónde está ese? Bueno, pues se encuentra normalmente, o bien en el cargador de batería, o bien en la caja, o bien en la factura del teléfono, cuando nos lo dan. Entonces, con ello, a partir de ahí, te bloquearán el teléfono, y no te lo podrán utilizar. Insisto en ello porque estamos teniendo casos terribles de ciudadanos que, bueno, les han robado el móvil, nos han dado cuenta hasta los dos o tres días más tarde, ha habido alguna persona por ahí que ha aprovechado, pues, para hacer llamadas al extranjero, tonos, música, llamadas a otros móviles, con facturas de más de 300 euros, y, claro, cuando tú avisas directamente a la compañía, a partir de ahí te lo bloquean. Pero ese momento, anterior no. Entonces, claro, hay que bloquearlo y hay que, lógicamente, poner una denuncia en la policía para dejar constancia de que hay una denuncia por posible robo. A partir de ahí, yo entiendo que el ciudadano que se encuentra con una factura elevada anterior a la fecha de haberlo comunicado, tiene unas obligaciones con esa compañía y le corresponde pagar. Hay gente que dice, pues, no pago. Pues que sepa usted que como consumidor le van a meter en un fichero de morosos en cuanto que la compañía telefónica no tiene la culpa con respecto a ello. Entonces, más nos vale avisar directamente a la compañía, comunicar también todos nuestros datos, tener precaución con relación a ello y también yo insistiría, pongamos el PIN. Al final, tenemos la posibilidad del teléfono que tenga la posibilidad de que cada vez que le marquemos tenga que tener su número PIN. Así, el ladrón se encontrará con ese teléfono y dirá, si no lo puedo utilizar. Efectivamente. Bueno, pues es la dinámica ante la posibilidad de que nos roben el teléfono, que es una posibilidad muy probable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Hay que tener, desde luego, muchísimo cuidado, ¿no? Y en este tiempo de crisis aumentan los robos. Tenemos una llamada, Susana, así que vamos a darle paso a Begoña, que nos llama desde Pamplona. ¿Qué tal, Begoña? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos, Begoña. Pues mira, yo tenía una consulta sobre el suelo hipotecario, pues yo tengo una hipoteca, entonces, claro, tengo un suelo del 2,75. Claro, ahora me estoy dando cuenta que el Euribor está bajando y tal, entonces, claro, yo sigo pagando el 2,75. A mí no me baja en ningún momento el interés. Entonces, no sé si desde Consumidores IH se está llevando este tema o algunas recomendaciones que pueda seguir. Perfecto. Si te parece, cuelgas y nos ves por la televisión. Eso es. Estupendo, gracias. Muy bien, Begoña, muchas gracias por llamarnos y también por seguir el programa. Gracias, Susana. Sí, vamos a hablar del suelo hipotecario, como dices. Un poco general, porque necesitaría ver la documentación. Es decir, que sí que IH en este momento está llevando tanto suaps como preferentes, como suelo hipotecario, como tristemente los desahucios. Y en este caso, pues yo le diría que estamos intentando llegar a la negociación con las entidades financieras. El suelo hipotecario, al final, para que entendamos un poco, es ciudadanos que en su momento firmaron un préstamo hipotecario y tenían esa cláusula de suelo y de techo. ¿Qué quiere decir? Que si el URIBOR, que es el índice que más se utiliza, y que a la mayoría la gente lo tenemos, baja más del 2,75, como comentaba ella, realmente a ella no le va a beneficiar porque tiene un suelo mínimo de un 2,75. Lo mismo pasa con el techo. Si tienes un 10 y sobrepasa el 10, tú no tendrías superior a eso. ¿Qué está pasando? Pues que el ciudadano, realmente, cuando firmó esa hipoteca, muchas veces no sabe que realmente está firmando y aceptando ello. Y cuando se está dando cuenta, ahora, que el URIBOR está bajando, que está ahora un 0,60 o 0,70, y, claro, pues, ¿qué pasa? Que ve que al vecino de al lado le hacen la revisión y que está notando que mes a mes va pagando una cuota más pequeña. Y esta persona dice, ¿y yo por qué no voy a pagar menos? Exacto. Habla con la entidad y le dice, es que usted tiene un suelo. Lo ha firmado, ¿no? Está firmado. Pero sí que como IRH no estamos moviendo a las entidades porque las entidades realmente están viendo cómo hay muchos ciudadanos que han firmado cosas que no sabían realmente lo que estaban firmando. Y están admitiéndolo. Estoy leyendo últimamente mucho a nivel nacional. Las ciudadanas de consumidores van a poner demandas judiciales contra empresas de suelo, de suaves. Y yo me quedo diciendo, pues nosotros no. Realmente como IRH, lo que nos está llegando, que nos está llegando mucho, hablamos con las entidades y se está llegando a soluciones. ¿Qué soluciones? Quitar ese suelo y darle una salida al consumidor para que a partir de ahora no tenga que pagar tanto y le suponga económicamente bastante menos. O sea que es posible variar esa condición que inicialmente firmamos. Si quiere la entidad, ni lo dudes. Y sí que es verdad que como imagen, ya en este momento como IRH, al final tienes una imagen de seriedad, de eficaz, de trabajador, que tampoco buscas veterte contra una entidad, ni mucho menos, ni que salga la publicación con respecto a ello. Pero sí que pretendes que al ciudadano se le dé una solución. Entonces yo le animo a que se pase por IRH, que encantado, le enviaremos el tema, miraremos el contrato que tiene, el préstamo hipotecario, y a partir de ahí nos moveremos a la entidad para darle una salida. Perfecto, pues seguimos por supuesto aceptando llamadas en el 948-1382-00. Mientras no se produzca la siguiente llamada, hablamos de los juzgados de Estella, del pago de una plusvalía. Una buena noticia. Una buena noticia, ¿no? Cuéntanos, Susana. Exacto, no vamos a hablar de todo malo. Eso es. Hay veces que dices, bueno, hablamos de hipotecas, hablamos de temas que preocupan al ciudadano, que hay problemas detrás, pero hay veces que también te encuentras, que dices, bueno, pues puedo dar una salida buena. Exacto. Vamos a contar un poco. La historia, ¿no? Sí, exacto. Vamos a contar, es una persona que compró una vivienda de construcción en la zona de Estella, una vivienda nueva, y se encuentra con que escritura, y al poco tiempo le llega una carta del ayuntamiento de Estella reclamándole 799 euros de plusvalía. Plusvalía es el incremento del valor de los terrenos urbanos de esa vivienda. Esta persona dice, bueno, pues tendré que pagarlo. Lo paga y luego ve que en su escritura refleja que esa plusvalía la tiene que pagar el vendedor. Todo lo que hace es hablar con el promotor para que le dé una salida, y decirle, oiga, que a usted le corresponde pagar, páguelo usted. A partir de ahí el promotor no le hace caso al respecto, y entonces viene por IRACHE. Como IRACHE, como tenemos oficina en Estella, nos movemos con ello, hacemos lo mismo, un escrito dirigido a la promotora, agarrándonos a la ley de haciendas locales y a la ley general de ofensos a los consumidores, que dice que le corresponde al promotor asumir esa plusvalía por ser vivienda nueva. Mandamos la carta, no nos contestan. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lógicamente seguimos adelante. ¿Qué trámite? Pues le ayudamos a preparar un juicio verbal en el juzgado de Estella, se prepara la documentación correcta, y a partir de ahí se presenta, el promotor no acude a ese juicio verbal, y la jueza dictamina a favor del consumidor, agarrándose la ley de haciendas locales y la ley general de ofensos a los consumidores, dejando claro que a quien le corresponde pagar es al promotor. Y entonces le obliga a asumir 799 euros, más los intereses correspondientes y más las costas judiciales. Estoy hablando de un caso, pero tenemos en Estella de esa promotora varios. Están llegando mucha gente con la misma situación, con lo que tiraremos para adelante llevándolo a los tribunales. Como este caso, estamos teniendo un montón en Pamplona y la comarca. Sí que en este momento estamos tramitándolo vía juzgado delante, espero que también salga favorable a los consumidores. En cuanto que vuelvo a repetir, a quien le corresponde pagar esa plusvalía es al promotor, no al comprador de la vivienda. Hay gente que pregunta también, ¿y por qué el ayuntamiento me lo carga a mí como comprador y no al vendedor? El ayuntamiento tiene potestad de poder cobrarlo a uno o al otro. ¿Qué hacen normalmente? Se lo suele reclamar al comprador. Y el comprador es el que tiene que reclamárselo al promotor. El problema es que te encuentras con promotores... Es un trámite demasiado largo, ¿no? Realmente, si la opción es directamente a la promotora, pues también sería más sencillo que la actuación municipal fuera en esa dirección, en principio, ¿no? Los ayuntamientos tienen potestad de poder hacerlo de una manera u otra. Y entonces, en este momento en general, se lo repercuten al comprador. Es el que lo tiene más cercano. Al final lo tienes ahí cerca y le dices, oiga, usted tiene que pagar esta plusvalía. Otra cosa es que luego ya el consumidor, yo entiendo que es el que tiene que pelear contra el promotor para reclamarlo. Pero el promotor automáticamente debería decir, oiga, que usted tiene toda la razón, yo pago la plusvalía que a mí me corresponde. Y vuelvo a insistir, esa plusvalía, que habrá gente que diga, ¿y eso qué es? Es, el promotor compra un suelo, hace mejor 10 años, y ahora lo vende. ¿A quién? A ti como comprador de la vivienda. Ese suelo se ha revalorizado. Por lógica, dices, ¿quién se ha beneficiado de ese suelo? Pues no el comprador que está pagando no sé cuánto más dinero en esa vivienda, sino es el promotor. Pues es así. Entonces, por ley, le corresponde a ese promotor. Y bueno, pues si vía diálogo, tristemente, no se consigue, que sepamos que ante el juzgado están saliendo favorables y que IH lo está peleando y están saliendo. Perfecto. Pues las plusvalías, ya saben, las tiene que pagar el promotor y no el comprador de la vivienda. Seguimos adelante. Nos llaman desde Cizur ahora mismo, ¿verdad? Ramón, ¿verdad? Sí, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, cuéntenos su caso, Ramón. Más que caso, es una duda. Mira, la mujer y yo tenemos cada uno un seguro de jubilación, y la verdad es que siempre se me ha quedado la duda, y dado el caso, porque llevamos 20 años, entonces, claro, nos faltan otros 10 o 15 años, se supone, para la jubilación, que lo puedes sacar cuando quieras, ¿qué puede? Puede pasar que nos quedemos sin cobrar por algún tipo de duda. ¿Dónde podemos consultar si eso es fiable, si podemos perderlo por temas de bolsa o no sé? Porque siempre nos ha quedado la duda, claro, llevas un montón de años y no sabes si luego puede quebrar o no sé. Bueno, la situación, ¿verdad?, que lleva a tener al menos duda acerca de la estabilidad económica. Ramón, muchísimas gracias por escucharnos, por vernos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien. Claro, vamos a ver, yo saber si le dan seguridad o no lo dan, yo lo primero que le diría es tréganos la póliza con el seguro que tiene, le miraremos un poco qué cobertura tiene, hasta dónde tiene obligaciones, hasta dónde tiene derecho, qué tipo de interés tiene, y veremos un poco la empresa de la que estamos hablando. A partir de ahí, seguridad o no seguridad, pues tenga claro, ya lo estamos viendo en la vida diaria, de repente te encuentras alguna empresa que quiebra, otras que no, entonces ya le insisto, lo primero que para mí sería, tráganoslo por irache, tráganos la póliza con sus coberturas y a partir de ahí nosotros le diremos un poco qué es lo que le cubre, qué es lo que no le cubre, qué intereses tiene y luego también qué posible solvencia y seguridad tiene la empresa con la que la ha contratado. Perfecto, bueno, y terminamos ya nuestra sección del mundo del consumidor hablando de las tarjetas de crédito, esas tarjetas que algunos comercios nos brindan, con las cuales tenemos algunas ventajas a la hora de comprar, pero atención, que tienen peligro. Hombre, peligro, tiene unos intereses muy elevados, entonces al final estamos hablando, Amaya, de un interés, muchas veces un 20%, entonces cuando te dicen, usted puede comprar a plazos, y dices, ah, pues muy bien, firme aquí, y se lleva esta tarjeta, y dices, ah, pues adelante, el problema es que muchas veces no leemos todas las condiciones que vienen detrás, condiciones pequeñas en las que deja claro que el interés muchas veces de ellos es un 20%. Tengo un caso de una persona que nos decía, esto es sangrante, oye, fui a comprar una, que era una televisor, que valía 512 euros, y dice, claro, ese televisor, yo le dije, bueno, pues lo pago, y me dice, no, no, pague usted a plazos, total, ¿para qué va a pagarlo de golpe? Y dice, ah, pues genial, maravilloso, dice, ¿lo firme? Esa información tiene dos partes, ¿no? Claro, el problema es eso, que lo firmó, llega a casa, se lo lee, habla con el marido, y le dice, ahí va, si tenemos un tipo de interés de un 26%, que dice, en vez de 512, estoy pagando 120 euros más por ese televisor por pagarlo a plazos, no me interesa, lo anuló y punto. Entonces, cuidado realmente lo que firmamos, cuidado qué tipo de tarjetas aceptamos, en cuanto a que esas financiaciones que a veces dicen que son gratis, hay que ver despacio las condiciones, ese contrato que hay detrás, a ver si puede compensar o no. También insistir, si usted se encuentra muy agobiado, a lo mejor necesite una tarjeta de este tipo, pues para poder pagar algo urgente, como un dentista, una reparación de un coche, etc. Pero no un regalo de nadie. Pero para un regalo no, olvidémonos de todo eso, que es mucho dinero. Atención a esos intereses de hasta el 20%, como dices, ¿no, Susana? Bueno, nos quedamos con estos 4 o 5 temas que hemos podido abordar hoy, nos veremos el próximo lunes. Perfecto, pues. Gracias, Susana. De nada. Hasta pronto. Bueno, y hoy precisamente, estamos hoy de enhorabuena, Susana y queridos telespectadores, porque uno de los programas de Navarra Televisión, tanto que contar, que ustedes seguramente habrán visto en más de una ocasión, y que presenta nuestra compañera Josune Villanueva, se ha llevado un premio importante, el Tomás Belzunegui. Desde luego, nuestro cariño a nuestros compañeros, que hacen posible ese programa. Vean. Televisión ha sido galardonada a través de su programa, tanto que contar con el premio Tomás Belzunegui, certamen que promueve la divulgación de una imagen positiva de las personas mayores. Se cumple ya la duodécima edición de este premio, que lleva el nombre del creador e impulsor del Servicio de Geriatría del Hospital de Navarra. Ocho han sido las personas o instituciones reconocidas con este premio, porque es importante dedicar tiempo a nuestros mayores. Están sosteniendo a una parte importante de nuestra sociedad, tienen muchas cosas que contar, nos olvidamos de ello, y es bueno que aflore su voz, que nos cuenten sus valores, cómo han vivido ahora en este tiempo de la crisis, y resulta que tenemos a una generación que les ha tocado esto y bastante más. El programa Tanto que Contar, conducido por Josune Villanueva, es un espacio en el que cada semana se da la palabra aún mayor, con el objetivo de divulgar todo lo que las personas mayores tienen que contar y aportar a la sociedad. Bueno, nos parece una iniciativa muy interesante, muy importante, y personas, bueno, aquí había alguna de ellas, Tomás, Tomás Lloro, por ejemplo, que tienen mucho que contar, nos parece una iniciativa maravillosa, interesante, y que se siga repitiendo y que sea por mucho tiempo más. Tanto que Contar es el programa de Navarra Televisión en el que nuestros mayores son los protagonistas. Cada semana conocemos a alguno de los miles de navarros que destacan por su positivismo, por sus ganas de vivir y, sobre todo, por su aportación a la sociedad. Han vivido y siguen viviendo dando ejemplo. Protagonistas que tienen cosas importantes que contar y cuya experiencia en la vida es todo un ejemplo a seguir. Personas conocidas como la restauradora H. Jiménez, el marqués de la Real Defensa, Joaquín Mencos, el intelectual Tomás Hierro, incansables trabajadores como Fernando Redón, el artista Pedro Salaberri o la anónima Carmen Gracia. Angelita Alfaro ha estado también con nosotros y Alfonso Bañón, Pedro Bueno, Elena Oliva, Carlos Almagro o José María Casado, entre un largo etcétera. Todos gente grande que nos ha dedicado su tiempo y de quienes todavía tenemos tanto que aprender. Muy bien, pues enhorabuena, por supuesto, estamos muy contentos hoy en Navarra Televisión con ese premio Tomás Belzunegui. Y seguimos contentos porque ahora vamos a hablar de Navidad, vamos a hablar de ópera, vamos a hablar de cultura y eso siempre es agradable. Hablamos del cuento de Navidad y quien nos trae en el cuento, este cuento al plató, son sus protagonistas. Hablamos con Chema Alacunza. ¿Qué tal, Chema? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Y tenemos también a Alvarito Noñaki Fresán. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. ¿Cuento de Navidad para estas Navidades? ¿Cuento de Navidad? Sí, señora. Coincidiendo con el 200 aniversario del nacimiento de Charles Dickens, en ópera de cámara decidimos llevar adelante este proyecto porque nos parecía una historia interesante, una historia muy adecuada además a los periodos donde nosotros solemos estrenar, que coincide con las Navidades y un proyecto que merecía la pena afrontar. Bueno, sugerente mundo el de Charles Dickens, ¿no, Iñaki? Sí, bueno, en cualquier caso, la ópera que ha compuesto Iñaki a Íñigo Casalí y el libreto que es de Pablo Valdés, sí que salva el ambiente del cuento de Navidad nuestro, es exactamente el mismo que el de Charles Dickens en la novela. Y es muy sugerente, y además yo les voy a decir a todos que vengan, porque el argumento va como anillo al dedo a la situación que estamos viviendo ahora. Casi sin querer. Eso es. También se habla de crisis económica. Es que el protagonista es muy avaro. Bueno, entre musical y ópera, ¿no? Más o menos. Sí, efectivamente. Yo creo que tiene partes muy dramáticas y muy cercanas a la ópera y tiene otras partes muy cercanas al musical, con muchísimo movimiento, con mucho baile, con mucha escena un poco loca, pero realmente una amalgama muy interesante entre ese estilo musical y la ópera un poco más convencional, vamos a llamarle, con su dramatismo, que también tiene sus partes. Claro. En un Londres, bueno, victoriano, con un protagonista avaro, tacaño... Mucho, mucho. Yo soy su padre. Pero vamos, yo no soy avaro, quiero decir, yo soy el padre del protagonista. Hay tres fantasmas, que son la novia del protagonista, un empleado y su padre, que soy yo, y nosotros ya estamos muertos, claro, por eso somos fantasmas. Sí. Y venimos a convencerle de que tiene que ser mucho más amable, mucho más generoso y mucho más espléndido con sus vecinos, a los que quiere echar de casa porque no le pagan el alquiler. Y entonces, por eso te digo, y entonces, evidentemente al final, como todos los cuentos y como muchas de las historias de la época, pues se vuelve bueno. Y decide, con la moraleja, decide cambiar su vida totalmente con sus vecinos, a los que les dan dinero, les perdonan las deudas, les perdonan su casa. Y, pero vamos, yo te puedo decir, yo estoy encantado de colaborar con ellos, ellos lo saben, porque estoy emocionado, la música me parece una maravilla, y me gusta que sí, quiero que vengan todo el mundo a verla, y para decir que es para toda la familia. Para toda la familia, estamos viendo imágenes, además de alguno de los ensayos, de esta representación, un espectáculo, como bien dice Iñaki, para toda la familia, con los chavales como protagonistas, además, por supuesto, de las voces conocidas del panorama, ¿no, Chema? Cuéntanos un poco cómo estáis preparando toda la representación, cuándo se va a representar, en qué horario, cuéntanos esos detalles. En principio, tenemos aquí cuatro representaciones, de las cuales tres son en el Teatro Gallarre de Pamplona, el día 22 haremos el estreno a las 7 de la tarde, y el día 23 domingo tenemos doble función, de mañana a las 12, y a la tarde a las 7 de la tarde. Para ir el día 29 sábado, al Auditorio Barañain, que es la sede de nuestros ensayos, donde nosotros llevamos a cabo toda la preparación de la ópera. Efectivamente. Vemos cuántas personas participan, porque hay muchas personas a las que vemos ensayando ahora mismo, hemos visto también a nuestro compañero de profesión y director de escena, Pablo Ramos. ¿Cuántas personas formáis parte de esta gran familia? Pues mira, si empezamos desde arriba, vamos a empezar por los solistas, empezando por el personaje, el avaro Scrooge, que sería Alfonso García Noaín. Tendríamos luego a los tres fantasmas, que son un poco los que van a tejer la historia y van a llevar el desarrollo de la obra hacia los lugares que ellos quieren, que serían Iñaki Fresán, aquí presente, Pachita Beaumont y Joaquín Asiain. Tenemos también otra, Miriam Zubieta, becaria del gobierno de Navarra, que está estudiando en Viena, que hace el papel de Karol, con su hijo Tim, que lo hace Hidoya Martínez, que es una chavalita muy desenvuelta. Tenemos a Lorena Valero, que hace el papel de la señora Dilber, que sería un poco el espectro que llama a la conciencia de Scrooge. Tenemos un coro de 14 adultos y otro de 14 niños más, la Orquesta Sinfónica de Navarra, en el foso, con 24 instrumentistas, con los cual, la verdad es que el montante es importante. Sin duda. Bueno, ya habéis hecho muchas producciones, ya, bueno, pues es prácticamente unos expertos, ¿no? Y además, ¿os va bien a pesar de la crisis? ¿Se puede decir eso, Chema? Hombre, se puede decir. La verdad es que, en ese sentido, no nos podemos quejar, porque este año, la verdad es que hemos tenido ayuda del gobierno de Navarra, entramos en el tema de competencia de las subvenciones y nuestro proyecto fue bastante bien valorado, con lo cual, en ese sentido, sí que hemos tenido unos fondos razonables, para desenvolvernos con normalidad. Sí. Bueno, los cantantes navarros más internacionales están presentes en este cuento de Navidad, sin duda también es algo importante que respalda el proyecto, Iñaki, para ti y para el resto del elenco que ha citado Chema, ¿qué supone participar en este cuento? Bueno, para mí es una cosa muy especial, ellos lo saben, lo digo siempre, porque cuando ellos eran niños escolanos, han pasado mucho tiempo, yo colaboré muchísimo con ellos al punto de que todavía 35 y 40 años después sigo colaborando todas las navidades con la Escolanía Loyola de los jesuitas. Es un proyecto que está lleno de cariño, a mí me emociona, en cualquier caso, porque yo me he encontrado con unos niños que hoy ya son padres y a su vez son sus niños, algunos de sus niños los que están haciendo el coro, entonces para mí, cuando Chema me llamó, primero me dijo Inigo Casalí en el verano, dice Iñaki, tengo un papel que te va como niño al dedo y en aquel momento, yo no conocía absolutamente nada, tampoco había hablado con Chema, le dije, lo que tú quieras, es decir, y Chema sabe, no he puesto ninguna condición, entonces, si sois vosotros, de cabeza, y aquí estamos. Cierto también que logré convencer a nuestra amiga Pachita Beaumont, que está en Colonia, y luego, también Chema habló con Joaquín Asiain, que también está en Alemania, y yo lo que es, yo espero que salga muy bien, es un compromiso profesional tan importante como cualquier otro que hagamos durante el año, pero vamos, que yo te digo que yo estoy emocionado, y espero que nos salga muy bien, y bueno, es un proyecto también, son sus 10 años primeros, y hemos decidido que yo creo que tenemos que colaborar todos. Que hay que apoyar. Se trata de fomentar la lírica en definitiva, ¿no? Sí, vamos, esa es nuestra premisa fundamental desde que empezamos a funcionar allá en 2003, el año que viene, haremos el décimo aniversario, y esa es realmente, por así decirlo, nuestra obsesión, es decir, el acercar la lírica a un público mucho más extenso, vamos a llamarlo así, más familiar, vamos a decir, una ópera para todos los públicos. Sí, eso es, el público es familiar, como venimos indicando, como es vuestro deseo también de involucrar a, bueno, pues todos los miembros de la familia, y sobre todo que desde pequeños, pues vayan amando, ¿no?, este arte. Yo creo que es importante, y hay una cosa, evidentemente, no es la primera vez que se experimenta esto, hablo a nivel de Europa, pero hay una cosa que es muy importante, que el niño, el niño cuando está en la butaca, ve que muchos de los protagonistas que están en el escenario son niños como él, esto es importante, que decir, no hay un señor mayor, bueno, en este caso, pero no ve señores mayores, sino que chicos como ellos están haciendo ese trabajo que ellos pueden hacer, eso es lo importante, lo importante es que el niño participe, y posiblemente de esos chicos, yo lo he hablado muchas veces, es posible que no saquemos 100 músicos profesionales, pero a buen seguro que saldrán 4 o 5, esto en Inglaterra y en Francia hace mucho que, saldrán 4 o 5, y luego si es cierto que saldrán músicos oyentes, que se nos olvidan, el músico oyente es tan importante como el ejecutante, y eso es fundamental en la labor que ellos están haciendo. Sí, los precios serán asequibles para toda la familia, Chema. Los precios son asequibles, las entradas tienen fijado un precio, lo que pasa es que nosotros en ese afán de que la gente se acerque más masivamente, tenemos unos packs familiares de dos adultos más dos niños, tenemos además lanzado un tema de carnés de amigos de ópera pícola, con el cual hacemos un 20% de descuento a todos los que nos pidan el carné y lo presenten en taquilla, entonces, los precios para un espectáculo de estas características que como te digo no desmerecen nada a un musical, a otras óperas que se puedan estar poniendo en otras plazas de España, son unos precios muy razonables. Bueno, nos quedamos con estas reflexiones a la espera, por supuesto, de poder acudir y disfrutar de este espectáculo, y aquí se nos olvida algo más o no. El miércoles. A ver, el miércoles. Hoy es lunes todavía. El miércoles esperamos a todos en... La Puerta del Gallarre. A las seis de la tarde para hacer la presentación en Sociedad de Cuentos de Navidad. Con turrón. Igual hasta chocolate con churros. Ah, incluso para untar los churros a chocolate con el frío. Bueno, estupendo, a las seis de la tarde, ¿no? A las seis de la tarde en la Puerta del Gallarre. En la Puerta del Teatro Gallarre pues es un buen momento y ahí estarán, por supuesto, las cámaras de Navarra Televisión, sin duda alguna, captando esa imagen y también, seguro, captando los mejores momentos de esa ópera pícola. Charles Dickens, el protagonista del espectáculo que plantea la Orquesta de Cámara de Navarra. Jackie Fresan, gracias por acompañarnos y por tu humor siempre. Gracias. Es un placer, de verdad. Chema Lacunza, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gerente de esta actividad, de esta organización. Gracias, de verdad, a todos por colaborar y por estar aquí hoy también en el programa. Vamos a conocer ahora qué está pasando en el resto de Navarra informativamente hablando. Ricardo Veitia, buenas tardes. ¿Qué tal, Amaya? Muy buenas tardes. Hoy la noticia del día estaba a caballo entre Pamplona y Madrid, entre Caja Navarra y el Congreso de los Diputados donde este mismo mediodía Santiago Cervera ha renunciado al cargo. Vengo de comunicar al portavoz de mi grupo parlamentario, Alfonso Alonso, que voy a presentar inmediatamente mi renuncia como diputado por Madrid en el Congreso de los Diputados. Creo que es adecuado que yo me someta a los procedimientos jurisdiccionales que puedan corresponder sin hacer ningún tipo de uso del aforamiento que tenemos los diputados. Bueno, pues Cervera fue detenido ayer y posteriormente puesto en libertad por su presunta implicación en un chantaje al presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain, a quien se le exigía el pago de 25.000 euros a cambio de no hacer pública una información sobre sus actividades profesionales. Bien, pues el escándalo destapado hoy por Diario Navarra se lleva por delante al menos por el momento ya veremos la prometedora carrera política de quien fuera consejero del Gobierno de Navarra, además de presidente del Partido Popular en nuestra comunidad hasta que firmó como diputado. La otra parte del caso, el presidente de Caja Navarra, José Antonio Asiain, también ha hablado y ha dicho que no va a retirar la denuncia hasta que no se esclarezcan los hechos. Mire, yo no voy a retirar ninguna denuncia mientras los hechos no estén absolutamente claros. Porque yo, miren ustedes, yo después de haber padecido un cáncer y un ictus no quiero hacer daño a nadie, pero quiero que quede claro el papel que ha cometido cada uno. Lunes intenso, sin duda, agitado con este asunto de dimensiones que todavía están por ver. El Parlamento también se ha pronunciado, escucharemos en los informativos que han dicho los grupos que por cierto han abordado cuestiones como la reforma fiscal que se tiene que aprobar esta misma semana y sobre la que UPN sigue pendiente de la posición que adopte el Partido Socialista. La primera jornada de huelga en Gamesa los trabajadores han celebrado asambleas a las puertas de la compañía como esta en Sariguren para valorar la situación esta semana por cierto termina el plazo para negociar el ERE que afecta a 204 libros. Se llama Dimina Kasiala es conocida en Nairobi como la madre Tunsa Mamatunsa que significa madre que te cuida en su ajili dirige un orfanato en el barrio más pobre de la ciudad desde hace 15 años ha recibido el premio internacional a la solidaridad por sus acciones con los más pequeños. Ahí los tienes Amaya los rojillos entrenándose para enfrentarse de nuevo al Valencia en Copa del Rey los rojillos buscan resarcirse del partido del sábado y cosechar al menos un resultado positivo de cara al partido de vuelta. Bueno pues estos contenidos además de los que vayan surgiendo a lo largo de la tarde van a ser armados y contados convenientemente en la segunda edición de las noticias con Lucía Riaño a las 8 y media resumidos con Ainhoa Hernández a las 11 y en Euskera a las 8 de la tarde con nuestra compañera Ollana Garzaro nada más Amaya que pases una feliz tarde Muy bien Ricardo muchísimas gracias por toda la información que ha comenzado en el ámbito político y ha concluido como ustedes han visto con el deporte y la solidaridad nosotros nos vamos ya a las 6 menos 25 minutos les agradecemos la atención que nos han prestado su compañía y su colaboración y mañana volveremos en torno a las 4 y 3 minutos aproximadamente hablaremos entre otras cuestiones del acoso en las redes con una experta en esta materia como es Carmen Nieto también por supuesto tenemos nuestra tertulia de actualidad y otras cuestiones entre las 4 y las 5 y media de la tarde que disfruten del resto de la tarde adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!